Propuestas para regalar a mamá en su día. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente. Esta semana queremos mostrarles más propuestas para el regalo del Día de la Madre. Seguramente fragancias importadas. Sí, por supuesto, tenemos las mejores opciones en fragancias para las madres, más coquetas y elegantes. Tenemos fragancias de Lambert, como pueden ver, estuches, que llegaron con cremas de regalo. En algunas otras oportunidades también tenemos con neceser de regalo. Siempre decimos con las chicas, son las épocas del año en las que se paga solamente la fragancia y el resto viene de regalo. Por supuesto, lo que se están comprando es la fragancia importada y vienen con obsequios. Seguramente hay formas de pago atractivas para seducir a la teleaudiencia, a los hijos sobre todo. Sí, por supuesto, tenemos la mejor financiación y diferentes formas de pago. Nada más tienen que acercarse y consultarnos.